Señores, en el día de ayer nos hicimos eco de la situación por la que están atravesando los empleados de Punta Catalina, los ex empleados de Punta Catalina. Ellos están a la espera de que les, de alguna manera, les repongan porque algunos de ellos están cesantes. Ellos han convocado un paro para hoy, pero fue suspendido luego de esta reunión que ustedes están viendo en pantalla. Ahí estamos viendo al señor Jason, está el senador también, está el encargado de la policía de allá. Y el general y el senador tuvieron a bien, junto con Bunny, hacer esta reunión a los fines de que, sencillamente, se le busque una solución a esto. Porque no es posible que una fuente de producción que esté en la provincia Peravia, no haya, o que la empleomanía sea muy mínima de la provincia. Está bien que vengan los de Santiago, que vengan los de Bonao, que vengan los de San Cristóbal, los de Villa Altagracia, muy bien. Porque no es un asunto en contra de ellos, es un asunto a favor de los empleados de la provincia Peravia. Entonces, yo creo, sobre todo en este momento de campaña, en que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que sumar adeptos y no restar, en que la provincia Peravia le ha dado tanto al Partido de la Liberación Dominicana y al senador Wilton Guerrero, yo creo que es de justicia que el señor Rubén Jiménez Bichara, que es el coordinador nacional de campaña del candidato por el Partido Oficialista y que no sirva esto de ninguna manera para chantajear ni amedrentar porque no es nuestra forma, lo que queremos es que se le escuche a la empleomanía de Peravia, que la gente de Peravia tenga acceso a empleos dignos y de calidad. Y hay que saber, hay que entender que Punta Catalina es una fuente de eso. Entonces, estamos llamando a la conciencia del administrador o el vicepresidente administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, de su administrador, el administrador de Punta Catalina, el economista Jaime Aristia Scuder, a los fines de que, por favor, sean tomados en cuenta los trabajadores de Baní. Repito, tenían una protesta para hoy y en virtud de buscar una venencia, un diálogo, una posibilidad de que se llegue a algún acuerdo amistoso, pues la han aplazado. Era una protesta pacífica, pero a partir de ahora, pues ellos entienden que si no se les escucha, pues tendrán que pasar a otra modalidad de protesta. Ojalá que no llegue ahí y ojalá que desde el gobierno se les tome en cuenta su pedido. Miren, bueno, lamentablemente el tema del abusador. Cancillería, pues, se ha pronunciado ya oficialmente, ha dicho que el abusador se va para Estados Unidos en extradición. Ya hay toda una parafernalia y todo un proceso, yo diría que de protocolo, de acuerdos entre Estados y Estados que hay que cumplir y hay que hacerlo, ¿no? Evidentemente que hay voces en contra en torno a todo esto. Yo tengo una posición sobre, o más bien, el jurista cándido Simón Polanco ha, pues, escrito cosas muy puntuales. Por ejemplo, él dice que el arresto en la ciudad colonial de Cartagena del fugitivo César Emilio Peralta plantea varias situaciones procesales. Un experto en esto. Ha dicho que al estar siendo requerido por la Justicia Federal de los Estados Unidos en Puerto Rico y por la República Dominicana, en ambos por narcotráfico y lavado. Esto tiene que estudiarse cuál es el expediente que tiene más prioridad. Si el gobierno de Colombia decide enviarlo a los Estados Unidos, deberá agotar un complejo proceso judicial de extradición. Pero si lo hace la República Dominicana, bastaría que el Ejecutivo lo deporte por ser un ciudadano dominicano y luego que sea llevado de aquí a allá. La deportación de este país, donde tiene cargos de narcotráfico y lavado de activos, junto a siete imputados, incluida su esposa y madre de sus tres hijos, habría que levantarle los cargos por supuesta autoría para poder extraditarlos desde aquí a Estados Unidos. Es por esto, señores, que debe ser llevado desde Colombia para allá. Porque tendríamos nosotros, si lo extraditamos nosotros, tendríamos necesariamente que despojarnos de un expediente que ya se ha construido, acusándolo a él y a siete personas más, incluyendo a su esposa. Entonces, aparentemente es más corto el proceso, llevándolo desde Colombia y enfrentando a él la justicia de Estados Unidos que trayéndolo acá. Los juristas sabrán lo que deciden. Los juristas sabrán lo que deciden. La embajadora se ha manifestado al respecto, ha dicho que fue su país, que fueron las agencias de investigaciones criminales que tiene el Estado o la Unión del Estado americano, que lo atrapó, y ha dicho que es un gran avance y un gran golpe contra el narcotráfico. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. No vamos a entrar en disquisiciones con la Procuraduría, porque en definitiva ya no se hizo desde aquí, se pudo haber hecho. Esto ha sembrado en el subconsciente del dominicano, de la dominicana, de que aquí no solamente no hay capacidad, sino que no hay voluntad. Tenemos unas superlanchas rápidas ahí que nunca se están dando vuelta a las costas. Tenemos unos supertucanos que nos costaron 92 millones de dólares en coima y tampoco nos sirven para nada. Tenemos miles y miles de navales y tampoco dan abasto. Entonces, ¿qué haga el trabajo otro? A propósito de tantos hombres y mujeres, el director general de la Policía Nacional ha dicho que en el operativo de Navidad Segura, o Tranquila, creo que se llama, habrán unos 30.000 hombres. No es la cantidad de hombres y mujeres que vayan a las calles. Es la actitud y la concepción que tengan del enfrentamiento al delito. Eso es lo que va a hacer cambiar el estado de seguridad o de inseguridad que viva la población. De manera que aplaudimos que se haga el anuncio. Yo hubiera querido que no se hiciera, que esos policías estuvieran desde el primero de diciembre patrullando. Incluso, muchos de ellos deberían estar patrullando de forma secreta porque la presencia misma de un policía de gris ya alerta a los delincuentes. Entonces, si es posible que haya algún porcentaje de esos hombres y mujeres que estén vestidos de civil, dando servicio a la población a los fines de poder detectar a tiempo y prevenir el atraco, prevenir el asalto, prevenir los actos delincuenciales. Miren, no quiero irme sin hablarle de los resultados de la prueba PISA en el año 2018. Una vez más, quedamos en el número 370 y tanto de todos los países del mundo. América Latina, algunos países quedaron más o menos bien parados, pero igual mal. Y los países que están a la cabeza de todo esto son los países sobre todo del sudeste asiático. Tenemos a China, sobre todo la ciudad de Shanghai y Corea del Sur. También a Singapur, encabezando los tres encasillados. Ciencias, matemáticas y lectura. Esos son los tres encasillados que ellos... Pero, ¿de qué manera usted quiere que nuestros estudiantes compitan? Si están formándose con muchísimas lagunas. Si vamos a partir de que el estudio se hace en los jóvenes del cuarto de bachillerato al sexto, en la nueva modalidad, esto es del segundo de bachillerato al cuarto, vamos a ver cuál es la condición en la que compiten nuestros estudiantes. En lo de los barrios que se les va la luz, que no tienen seguridad ciudadana, que no a todos les llegue el desayuno escolar, que no a todos les llegue el almuerzo escolar, que no todos tienen sus problemas resueltos de útiles, que sus padres tienen sueldos de miseria, que el entorno social en el que viven no es el más favorable porque hay droga, porque hay delincuencia, porque no hay empleo. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos competir? Es bueno que ustedes escuchen la posición de la ADP en la persona de su presidenta para que ustedes vean cómo se distorsiona. O sea, es un estudio primero que a nosotros no nos cabe porque solamente es en esos cursos. Vamos a evaluar desde abajo. ¿A qué edad empiezan nuestros estudiantes? ¿A los seis? ¿A los siete años? No todo el mundo tiene acceso a una aldea infantil. No todo el mundo tiene acceso a un preprimario, a un primaero. Tienen que empezar a partir de los seis años. Empecemos por ahí. Señores, hasta aquí las informaciones. Ojalá que podamos solidarizarnos con la niña Lía Camila, que nos necesita mucho. Ojalá, señores.